Los pasteles de bóveda se encuentran en La primera en la parte izquierda de la puerta de telekinesis La segunda se encuentra en la parte izquierda de la puerta de cuatro jugadores del segundo piso La tercera se encuentra en el cuarto piso detrás de una casa que tiene una estrella Y la cuarta se encuentra en la planta final, antes de llegar al altar La vela temporal se encuentra en La primera en la parte izquierda de la zona en la cual hemos descendido La segunda se encuentra antes de llegar al primer espíritu La tercera se encuentra encima de estos ductos o tuberías Y la cuarta se encuentra en el camino derecha detrás del mini templo roto Para la primera misión tendremos que derretir las oscuridades Para ello como su nombre lo dice tendremos que derretir plantitas para quemar En este caso son las plantas que se ponen de color azul cuando nos acercamos Una vez completadas las 10 con ella la misión estará completada muy bien Vamos a la siguiente Para nuestra misión tendremos que admirar el árbol joven en para moderar por un rato Para ello en la parte derecha del suelo en la cual hemos descendido Nos encontramos con esta árbol que hay que admirar Nos quedaremos aquí durante un minuto Una vez completas el minuto con ella la misión estará completada muy bien Vamos a la siguiente Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona de los encantos Para ello tomaremos el barquito que se encuentra en este puerto de la derecha Y dirigiremos a la zona Una vez llegadas a esta zona nos podremos dirigir hacia la parte izquierda del arco iris Y en el momento de descender y lo tendremos con el pastel Con ella la misión estará completada muy bien Vamos con la siguiente Para nuestra siguiente misión tendremos que reírme un buen espíritu Para ello en este caso nos encontramos con el espíritu que hay que revivir en la parte final de la zona de los encantos Lo reviviremos Y es un espíritu De guiar Una vez completas el espíritu con ella la misión estará completada muy bien Y es de las cuatro misiones el día de hoy 28 de marzo de 2023 Y ahora vamos con los saludos Saludos especiales a todas las personas que comentaron en el video anterior Cuídense mucho y nos veremos después Y espero verles en el video de mañana Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!